Hoy traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos 37 hasta el 45 de Jeremías. En el capítulo 37 vimos que Jeremías predicó el mismo mensaje cuando estaba en libertad que cuando estaba preso, lo cual nos habla de la integridad y la fidelidad que tuvo a la palabra que Dios le había dado. En el capítulo 38 vimos cómo su situación empeoró porque de la cárcel donde estaba lo arrojaron a la cisterna, de la cual fue sacado por la persona más insospechada que se pudiera pensar, que era el etíope eunuco, que fue el que intercedió a su favor. Y luego en el capítulo 39 ya asistimos a la destrucción, a la caída de Jerusalén y veíamos que en ese relato se produce una descripción de la destrucción de la ciudad y al mismo tiempo de la preservación de varias personas, varios colectivos. Uno de ellos es el propio Jeremías y otro de ellos son los pobres de la ciudad que son los que quedan al cargo de las viñas y de las heredades. Y luego también el propio etíope que había ayudado a Jeremías es también preservado de todo eso. Luego en los capítulos 40 y 41 veíamos los sucesos tras la catástrofe cuando después de haber sido llevado a la deportación el rey y todos los demás que se fueron con él Nabucodonosor nombra un gobernador para que administre las cuestiones del territorio pero ese gobernador va a ser asesinado por otros judíos y como consecuencia de eso, ante el temor de las represalias, lo que van a optar es por marcharse a Egipto, aunque le hacen una petición a Jeremías de que interceda por ellos a Dios y también de que les dé la palabra de Dios. Sea la que sea, ellos la van a cumplir, pero no es verdad. Fue una petición insincera, deshonesta, porque ellos ya tenían previamente decidido que se marchaban a Egipto, fuera como fuera, pensando que allí iban a estar a salvo. Pero la palabra que Jeremías les dio fue que continuaran allí en Jerusalén, que Dios los protegería, pero ellos se obstinaron y se marcharon y de hecho vemos ahí como la vieja desobediencia, el viejo pecado está tan arraigado que a pesar de haber recibido la dura disciplina, el duro correctivo que han recibido, sin embargo, su mente, su corazón sigue tan dura como siempre. Y luego terminábamos con el capítulo 45, que es una palabra sustentadora, una palabra de promesa para Baruch, que era el hombre que ponía por escrito las profecías, los mensajes que el profeta Jeremías daba. Y así es como vamos a terminar entonces hoy los últimos capítulos de Jeremías, que son los que van desde el 46 al 52. Desde el 46 al 51 son todo profecías contra las naciones. Si vais un momentito a la página 131 del manual, veréis que hay ahí un diagrama donde está resumido todas las profecías de los diversos profetas sobre naciones extranjeras. Y ahí aparece en una columna, en la tercera columna, empezando por la izquierda, está Jeremías. Y entonces ahí están las naciones a las cuales él profetizó. Algunas de esas naciones eran naciones muy pequeñas, otras eran grandes naciones, como Babilonia. Unas estaban muy cerca del territorio de Judá, como por ejemplo Amón, o Moab, o Edom, y otras estaban muy lejos, como la propia Babilonia, o Cedar, y Azor, o Elán. Pero a todas ellas va a ir la palabra de Dios por medio de Jeremías. Y en ese sentido se está cumpliendo aquí, en su ministerio, lo que Dios le dijo al principio, en el capítulo 1 y versículo 10, donde Dios le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, que el ministerio de Jeremías no solamente tiene que ver con el pueblo de Dios, sino que tiene que ver también con las demás naciones. Y en ese sentido esto nos habla también de que la competencia que Dios tiene no es solamente sobre un territorio particular, que es lo que la gente estaba acostumbrada a pensar entonces, de que cada divinidad tenía su propio territorio, pero no entraba en los territorios de otros dioses, de otros ídolos. Cada uno estaba centrado en el suyo propio. Pero aquí no estamos ante un ídolo, estamos ante el Dios de toda la tierra y por lo tanto él tiene la soberanía y la competencia sobre todas las naciones, no solamente sobre su propio pueblo. Y allí tenemos entonces naciones grandes como Egipto, en el capítulo 46, hay una palabra, versículo 25, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel ha dicho aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Así que aquí vemos a Dios pronunciándose y pronunciando juicio, ya no solamente sobre el pueblo de Egipto, sino sobre el mismo rey de Egipto, Faraón, o sea, el que está por encima de todos los demás, y también sobre los propios dioses de Egipto. En el capítulo 47 tenemos la profecía sobre los filisteos, versículo 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque el Señor destruirá a los filisteos al resto de la costa de Cáftor. Cáftor es la isla que nosotros conocemos como Creta, es de donde originalmente procedieron los filisteos, vinieron de Cáftor, de Creta, entonces emigraron al territorio que luego lo vamos a ver a lo largo de los libros de la Biblia, especialmente los libros de jueces y de Samuel. Hay también otra palabra sobre Moab, en el capítulo 48 y versículos 11 y 12, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Es como si Moab fuera un líquido, tal vez un vino que ha estado ahí reposado, nunca ha sido trasvasado. Es una ilustración, es una imagen, nada más un símbolo de lo que ha pasado con este pueblo que siempre ha permanecido en su territorio, no como otros que han sido llevados de acá para allá, han sido deportados, llevados cautivos, Moab no. Por eso, versículo 12, viene en días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y no solamente eso, sino que en el versículo 13, se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de meter su confianza. Quemos es un ídolo de Moab. De hecho, cuando se habla de la apostasía de Salomón, de cómo la cantidad de mujeres que tenía, le inclinaron su corazón, desviaron su corazón de la fidelidad a Dios, a todos los dioses de los pueblos de alrededor, uno de los ídolos que se mencionan que Salomón adoró, fue este Quemos de Moab, porque él tenía mujeres moabitas. También tenemos en el capítulo 49, acerca de los amonitas, en el versículo 3, De nuevo, otra vez ocurre aquí lo mismo que con Moab, con el ídolo ese que hemos visto antes, Quemos ahora se menciona a Milcom, y Milcom también es otro de los ídolos que Salomón adoró al final de su vida. Luego tenemos en el capítulo 49, versículo 16, Aedón, Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Edón es el territorio que está al sur del Mar Muerto, es un territorio muy abrupto, es muy montañoso, y por lo tanto es muy difícil para un ejército de aventurarse por allí y de conquistarlo, es muy fácil para los moradores sentirse seguros, porque están protegidos por toda esa orografía tan difícil, de hecho allí es donde está la famosa ciudad de Petra, que es uno de los destinos turísticos más famosos que existen hoy en día, donde está todo aquello cavado en la roca, los templos y demás, que es una atracción turística muy grande. Eso fue hecho luego siglos posteriores a esta profecía, pero ahí vemos entonces que efectivamente Edón estaba seguro de sí mismo, diciendo somos invulnerables, pero lo que el Señor está diciendo aquí es, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, es decir, yo voy a hacer que tu arrogancia y tu soberbia sean abatidas. Y también tenemos a Damasco, la capital de Siria, en el versículo 23, acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfad, son ciudades, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse, se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Damasco en un tiempo fue la pesadilla del pueblo de Israel, era una de las naciones que estaban continuamente hostigándolos a ellos, y aquí vemos cómo Damasco va a experimentar este quebrantamiento. Estas son naciones, todas ellas, cercanas, están en un círculo de unas decenas de kilómetros del territorio de Judá, pero eso no significa que simplemente se queda ahí, sino que hay las naciones lejanas, como por ejemplo son Cedar y Azor, en el capítulo 49, versículo 28, acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales a Solón, a Bucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho el Señor, levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente, sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Cedar y Azor, y Elam, y Elam ya está en el extremo, está mucho más allá, mucho más al oriente todavía, que Babilonia, y en el versículo 36, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Así que va pasando revista a todas estas naciones, pequeñas, grandes, cercanas, lejanas, y a continuación, los capítulos 50 y 51, que están entre los capítulos más largos de toda la Biblia, no son los más largos de todos, hay algún otro que son más largos, pero están entre los más largos, están dedicados exclusivamente a Babilonia, a Babilonia. De hecho, Babilonia es, en Jeremías, es citada más veces que en toda la Biblia junta. Jeremías es el libro donde Babilonia aparece más veces que en toda la Biblia junta. Y aquí es donde va a venir Jeremías, va a profetizar el juicio de Dios contra Babilonia. Babilonia ha sido el instrumento que Dios ha utilizado para juzgar al pueblo de Dios y también para las demás naciones que hemos estado viendo hasta ahora. Pero eso no significa que Babilonia no va a tener que rendir cuentas ante Dios. A pesar de su poderío, a pesar de su grandeza, finalmente a esta nación, a este imperio, le va a llegar también su hora, su momento de caída y de abatimiento. De hecho, estos capítulos 50 y 51 que tenemos aquí en Jeremías tienen un paralelo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se habla de la Gran Babilonia, que es un gran mercado donde todas las naciones y donde todos los mercaderes y comerciantes hacen ahí sus riquezas. En este capítulo 18 de Apocalipsis es donde se describe la caída de Babilonia. Lo mismo que aquí en estos capítulos 50 y 51 se describe la caída también de Babilonia. El versículo introductorio lo podíamos empezar en el versículo 1 del 50, palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis, decir, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Aquí hay una referencia no solamente a la ciudad, o sea, a la capital del Imperio Caldeo, Babilonia, sino también a los grandes ídolos protectores de esta ciudad. Uno es Bel, que es el equivalente a Júpiter y el otro es Merodac, que es el equivalente a Marte. Ya sabemos que Babilonia es la cuna de la astrología, del zodíaco, de la creencia en los planetas como si fueran dioses que tienen influencias en nuestras vidas, ya sean protectoras o ya sean nefastas, pero aquí se está pronunciando una palabra de juicio contra no solamente la ciudad, sino también contra sus mismos dioses protectores, lo cual quiere decir que no van a servir, no van a valer para nada para protegerla cuando llegue el momento del descalabro, cuando llegue el momento de la toma de la ciudad. Y el instrumento que Dios va a utilizar lo tenemos en el versículo 3, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. Y efectivamente es que va a venir un ataque sobre Babilonia por medio de los medos y los persas, medos y persas que están más al este de Babilonia, entonces son los que van a abatir, a conquistar esta ciudad. Es interesante que después de mencionar la caída de la ciudad, versículo 3, en el versículo 4 dice, en aquellos días y en aquel tiempo dice el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. y aquí entonces se está hablando de que simultáneamente Babilonia cae y el pueblo de Dios es restaurado. Una cosa conlleva a la otra y efectivamente mientras los enemigos de Dios y del pueblo de Dios estén en pie, el pueblo de Dios está subyugado. Cuando los enemigos del pueblo de Dios son derrotados, entonces el pueblo de Dios es levantado y es restaurado. Es interesante que aquí estamos asistiendo al cierre de un ciclo, un ciclo en el cual hubo un comienzo de este imperio en el año 612 a.C. el padre de Nabucodonosor derrotó a los egipcios y a los asirios y conquistó Nínive y entonces el imperio asirio que había sido el imperio dominante cae y surge el imperio de Babilonia y va a estar durante aproximadamente 70 años siendo la potencia dominante en todo Oriente Medio hasta que finalmente esta ciudad y este imperio caigan. Así que asistimos al final de un ciclo ha tenido un inicio con la batalla de Carquemis la derrota de asirios y egipcios tiene un apogeo que dura varias décadas y tiene una caída y no es una caída gradual sino que va a ser una caída súbita porque la caída de Babilonia se va a producir en una sola noche. Va a pasar del esplendor y de la grandeza más absoluta a la caída más grande. La palabra espada en los capítulos 35 al 37 se repite cinco veces espada contra los caldeos dice el Señor y contra los moradores de Babilonia contra sus príncipes y contra sus sabios espada contra los adivinos y se entontecerán espada contra sus valientes y serán quebrantados espada contra sus caballos contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres espada contra sus tesoros y serán saqueados. Así que no hay nada de Babilonia que que no sufra que no experimente la derrota más absoluta. Es toda la nación son los habitantes de la capital son sus dirigentes son sus guerreros son sus fuerzas militares como los caballos y los carros son sus tesoros todo eso va a experimentar esa caída que como hemos dicho antes es súbita en un instante en un momento se produce. Capítulo 51 y versículo 8 en un momento cayó Babilonia y se despedazó gemí sobre ella tomad bálsamo para su dolor quizás en un momento cayó Babilonia y esto lo certifica no solamente la profecía que Jeremías está haciendo aquí no solamente el libro de de Daniel en el capítulo 5 y versículo 30 Daniel 5 30 dice la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años es la noche en la que hubo una orgía en el palacio no solamente en el palacio sino en las mismas calles porque en Babilonia había varias festividades anuales que eran en las que se desataba todo todo era sin freno había un desenfreno total para festejar esas fechas señaladas y aquí tenemos entonces como en esa festividad los los persas se van a dar cuenta de que hay una debilidad el ejército persa está aguardando por la noche fuera de las murallas de Babilonia a que ellos estén totalmente embriagados totalmente borrachos tanto los moradores de la ciudad como los que están en el palacio para entonces producirse el ataque de tal manera que es en una noche como Babilonia cae no solamente Jeremías y Daniel los que afirman esto sino que el historiador griego Herodoto que se le llama el padre de la historia recoge en sus escritos que efectivamente así fue la caída de de Babilonia y el futuro de Babilonia a partir de ese momento versículo 37 del capítulo 51 y será Babilonia montones de ruinas moradas de chacales espanto y burla sin morador y efectivamente si vamos si pudiéramos ir hoy a este lugar a ver qué es lo que ha quedado de allí lo único que veríamos sería desolación algo totalmente arrasado algo totalmente pelado algo que no ha quedado ni vesticio de todo aquello que un día fue parece que los medos y los persas fueron los instrumentos que llevaron a cabo esto sobre Babilonia sí fueron el medio instrumental que Dios la causa primaria utilizó para para que se produjera el hundimiento de Babilonia y de hecho en este capítulo 51 versículos 56 y 57 dice porque vino destruidor contra ella contra Babilonia y sus valientes fueron apresados el arco de ellos fue quebrado porque el Señor Dios de retribuciones dará la paga retribución es la remuneración que se da a alguien por lo que ha hecho y aquí se habla de que el Señor es Dios de retribuciones que está remunerando pagando a Babilonia con lo que merece recibir y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios a sus capitanes a sus nobles y a sus fuertes y dormirán sueño eterno y no despertarán dice el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos el rey no un rey como Nabucodonosor o como los otros reyes caldeos no el rey el rey por excelencia el rey por antonomasia el rey de reyes entonces es el que ha ejecutado todo esto es interesante que hay tres veces donde se hace un llamamiento al pueblo de Dios que está en Babilonia para que salga de allí y libre su vida en 58 huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño en 51 6 huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza del Señor le dará su pago y también en este mismo capítulo del 45 salid en medio de ella pueblo mío y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor estos tres estos tres llamamientos a salir para escapar de la destrucción súbita que viene sobre Babilonia tienen su correspondencia otra vez en Apocalipsis 18 en el versículo 4 y hoy otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas así que hay un paralelismo una correspondencia entre Jeremías 50 51 y Apocalipsis 18 también en este aspecto del llamamiento a salir de este de este sistema malvado de cosas que está sentenciado por Dios y así es como llegamos entonces al final del libro de Jeremías con el capítulo 52 el capítulo 52 lo que hace es recoger repetir lo que ya vimos al final del segundo libro de Reyes lo que ya vimos al final del segundo libro de Crónicas sobre el relato de asedio y la caída de Jerusalén el profeta lo inserta aquí de tal manera que este capítulo 52 es vamos a decir literariamente diferente a todo el resto del libro donde son profecías 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 y aquí tenemos un relato que es pura historia puro relato histórico y podemos decir bueno qué necesidad hay de añadir esto aquí si ya aparece en segundo de Reyes y ya aparece en segundo de Crónicas bueno es muy pertinente que esto este relato histórico de la caída de Jerusalén aparezca aquí porque lo que hace es confirmar corroborar que las profecías que dio Jeremías sobre esa caída que se iba a producir no fueron simplemente palabras que fueron dichas y luego no sucedió lo que él anunció sino que efectivamente lo que él anunció es luego lo que sucedió y aquí está recogido entonces el hecho histórico es decir profecía e historia van de la mano la profecía se adelanta a la historia el profeta se adelanta al historiador en el tiempo porque el profeta está viendo el futuro el historiador lo único que ve es el presente y el pasado el profeta ve el futuro pero profecía e historia se complementan porque al final lo que el profeta ha dicho que está en el futuro el historiador que viva ese futuro va a comprobar que efectivamente lo que el profeta dijo fue verdad así que vemos aquí como la profecía del verdadero profeta de Dios claro no del falso la profecía del verdadero profeta de Dios lo que hace es confirmar la historia y la historia confirma también a su vez la profecía el relato del capítulo 52 termina con una escena donde vemos al rey Joaquín que había sido llevado en la segunda deportación a Babilonia versículo 31 y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín rey de Judá en el mes duodécimo a los 25 días del mes Edil Merodac rey de Babilonia en el año primero de su reinado alzó la cabeza de Joaquín rey de Judá y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte esta escena aquí que se recoge después de toda la destrucción y la desolación que hemos visto justo antes de esto indica que hay un rayo de luz en medio de toda la oscuridad que se ha cernido hay un rayo de luz porque este rey está teniendo misericordia del rey de Judá y lo está por así decirlo haciendo una deferencia con él haciendo algo especial con él tratándolo con misericordia lo cual indica entonces que la destrucción y la desolación no va a ser la última palabra que Dios tiene para su pueblo sino que Dios tiene para su pueblo algo mejor y algo bueno que está por venir con esta nota entonces de esperanza es como termina el libro de Jeremías Jeremías un ejemplo de siervo de Dios a quien se pueden aplicar las palabras que el apóstol Pablo se aplicó a sí mismo en segunda de Timoteo en el capítulo uno y versículo doce por lo cual a sí mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió poco antes de de morir y aquí él está hablando de sus padecimientos y también de su de su certeza y de su esperanza también Jeremías padeció no se avergonzó de la palabra que había estado predicando porque sabía en quién había creído lo mismo que Pablo y también estaba seguro que el Señor era poderoso para guardar su depósito para aquel día así terminamos entonces este libro del profeta Jeremías largo libro y ahora vamos a entrar en la otra composición que él escribió que es el libro de lamentaciones precisamente a raíz de toda la catástrofe que él tuvo que vivir es interesante él dio profecías de destrucción y profecías de restauración sin embargo él personalmente solamente vivió para ver las profecías de destrucción y las sufrió personalmente las profecías de restauración él las anunció pero él no las experimentó él no las vio fue otra generación posterior la que recibiría esas bendiciones hay antes de seguir hay unos errores en el en el manual si vamos un momentito a las páginas a la página 133 del manual en el tercer párrafo en el tercer párrafo hacia la mitad del párrafo en la izquierda veis ahí en la cita de proverbios 15 1 bueno esto estoy hablando a los que a los que tenéis la primera edición del manual la más antigua hay otros que tienen ediciones mejores corregidas y entonces a lo mejor dicen pero si esto está bien bueno los que tenéis la edición primera del manual donde pone proverbios 15 1 eso hay que quitarlo y hay que poner lamentaciones 4 7 8 y luego también en el renglón lo tenéis localizado sí y luego en el renglón siguiente dice este libro los capítulos 1 2 y 3 es 1 2 3 y 4 es la corrección que hay que hacer no 1 2 y 3 solamente 1 2 3 y 4 y luego en la página siguiente en la página 134 en el segundo párrafo en el tercer renglón empezando por abajo ahí veis una referencia lamentaciones 4 1 hasta 4 44 44 está mal porque no hay 44 versículos lamentaciones 4 1 hasta 4 22 esas son las correcciones entonces que hay que hacer en en el manual el libro de lamentaciones en nuestras biblias va detrás del libro de jeremías porque como eran autores en las biblias hebreas o sea el antiguo testamento que los judíos utilizan está puesto en otra parte casi al final de la biblia juntamente con cantares ruth eclesiastes y esther entonces esos 5 libritos forman un conjunto que está separado no está junto con con jeremías este estilo este libro de lamentaciones enseguida aunque no seamos poetas ni nada de eso tiene un estilo literario diferente es un estilo poético está escrito de esta manera y ya nos han aparecido en otras ocasiones en el antiguo testamento pasajes pasajes poéticos cantos por ejemplo cuando israel acaba de atravesar el mar rojo y los egipcios se han hundido hay un cántico que los hijos de israel entonan un cántico de alabanza de alegría y de victoria en primer libro de samuel capítulo 2 ana la madre de samuel cuando da a luz entonces habiendo sido estéril entona también un canto que es es poesía segundo libro de samuel capítulo 22 david cuando todos sus enemigos han sido derrotados y vencidos él también compone un poema que es también para celebrar entonces la victoria que dios le ha dado la diferencia entre esos textos que he mencionado y este de lamentaciones es que los otros son de alegría son cantos de alegría esto no esto es un canto de tristeza es un canto de de lamento por cierto que no es el primer pasaje donde vemos esta manera de expresar la tristeza porque cuando saúl y sus hijos son muertos por los filisteos en el monte gilboa y uno de los hijos es jonatán el amigo de david david al enterarse de la noticia va también a componer un canto que es un lamento para expresar su dolor y su tristeza por la pérdida de saúl y y de jonatán hay otro aspecto también que es preciso detallar lamentaciones tiene cinco capítulos los cinco capítulos tienen o 22 versículos el 1 y el 2 el 4 y el 5 o 66 versículos el 3 66 es el múltiplo de 22 por 3 22 son las letras del alfabeto hebreo de tal manera que este libro los primeros cuatro capítulos están compuestos en forma de acróstico que es un acróstico pues es un método literario para dar belleza a una composición os he puesto aquí un ejemplo de acróstico es es mío me lo he inventado yo pero es para que veáis en qué consiste eso como podréis ver lo mío no es la poesía pero bueno lo he intentado alma que amas el peligro bien te podría hacer cambiar el rumbo que llevas dando la vuelta de una vez entonces como veis la primera letra de cada una de las líneas sigue el orden alfabético A B C D si yo continuara este poema con E F G H y cada una de tal manera que desde A hasta la Z cada línea empezara eso es un acróstico alfabético si yo esto lo traduzco al inglés que va a pasar que todo esto este orden aquí que he puesto A B C D se destruye totalmente porque ya la palabra alma ya no empieza por A sino que empieza por S y bien no empieza por bien empieza etcétera entonces lamentaciones 1 2 3 y 4 están puestos en forma de acróstico según las letras hebreas empezando por la primera va el profeta entonces la primera la primera letra de cada versículo va en el orden de esas letras hebreas ¿entendéis? claro cuando se ha traducido esto al español o al inglés o a cualquier otro idioma evidentemente eso no se ve no se aprecia porque se ha se ha perdido en la traducción no es el único pasaje en la Biblia que está puesto en forma de acróstico hay un acróstico muy famoso que es el Salmo 119 el Salmo 119 está compuesto de 22 unidades de 8 versículos cada una en las cuales el autor de ese Salmo ha ido desarrollando las 22 letras con las cuales va comenzando cada línea cada renglón de su composición el famoso texto de Proverbios capítulo 31 del 10 al 31 donde se habla de la mujer mujer fuerte quien la hallará y va describiendo entonces las cualidades de esa mujer es un acróstico que está compuesto de 22 versículos todos ellos en orden alfabético según las letras hebreas el Salmo 25 es un acróstico el Salmo 34 también el 111 el 112 o sea que es un recurso entonces literario que algunos escritores de la Biblia emplearon para bueno para dar belleza y también para ayudar a memorizar el pasaje porque si yo sé a ver cómo era el segundo renglón pero si sé que el segundo es por la B eso ya me ayuda a saber cuál es la palabra etcétera bien otro detalle es que la poesía hebrea es diferente a la poesía occidental la poesía occidental como esta aunque sea mala tiene su característica en la rima la rima bien te podría hacer dando la vuelta de una vez hay una rima la terminación aquí suena igual semejante aquí esa es la poesía occidental la poesía hebrea no tiene la característica de la rima sino que tiene la característica del paralelismo paralelismo dos cosas que van unidas entre sí por ejemplo en capítulo 4 en versículo 7 sus nobles fueron más puros que la nieve más blancos que la leche más rubios eran sus cuerpos que el coral su talle más hermoso que el zafiro esta es la primera parte ahora oscuro versículo 8 oscuro más que la negrura de su aspecto no los conocen por las calles su piel está pegada a sus huesos seca como un palo aquí hay un paralelismo por vía de contraste ¿ves? en unos en el versículo 7 se está describiendo a estas personas que bueno se les compara como la nieve la leche cuando estaban bien sus cuerpos rubios es decir atractivos ahora en cambio con la toma de Jerusalén negros su aspecto su piel pegada a sus huesos seca como un palo ¿ves? eso es paralelismo paralelismo antitético es decir paralelismo de contraste esto es una característica de la poesía hebrea y el otro tipo de paralelismo es de complemento complementario capítulo 3 y versículo 10 fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos oso que acecha un oso que acecha es un es un peligro tremendo bueno con esa imagen ya el profeta nos está diciendo el enemigo que estaba atacando a Jerusalén como un oso que acecha pero para reforzar esa idea para darle todavía más fuerza lo que hace es complementarla con otra idea que va en la misma dirección como león en escondrijos está ahí escondido agazapado no se ve pero va a atacar ¿veis aquí? hay un paralelismo por contraste rubios y ahora están oscuros guapos hermosos y ahora están secos como un palo paralelismo de contraste y aquí ahora paralelismo complementario un oso es terrible y un león es también terrible sirve para reforzar la idea hay dos personajes aunque el autor es uno que es Jeremías hay dos personajes que hablan que se expresan en el libro uno es Jeremías he puesto la J ahí y otro es Sion la ciudad la ciudad está está simbolizada en una mujer en una en una dama y entonces ella también está expresando su sentir ante lo que está ocurriendo en el libro de Job tenemos muchas preguntas Job tiene muchas preguntas que hacerle a Dios ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? no lo entiende no lo comprende aquí no hay ni una sola pregunta aquí hay respuestas muy claras ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? evidente es el pecado es la rebelión es la maldad no hay que ir a buscar respuestas muy lejos no es muy fácil encontrar las razones de lo que ha pasado todas las clases sociales de la nación experimentan sufren las consecuencias los dirigentes fíjate ahí los ancianos capítulo 1 y versículo 19 di voces a mis amantes más ellos me han engañado mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con que entretener su vida aquí hay dos clases de dirigentes a los que se está refiriendo ancianos los ancianos no son simplemente los de edad que también pero son los de edad que tienen un puesto importante un puesto de mando ancianos y sacerdotes están experimentando esto capítulo 2 y versículo 9 sus puertas fueron echadas por tierra destruyó y quebrantó sus cerrojos su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley sus profetas tampoco hallaron visión del señor rey príncipes profetas es decir la clase dirigente ancianos sacerdotes profetas rey y príncipes están sufriendo las consecuencias y también el resto de la población los viejos capítulo 2 y versículo 21 y los niños niños y viejos yacían por tierra en las calles mis mírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor degollaste no perdonaste diferentes edades niños y viejos diferente sexo vírgenes doncellas y jóvenes o muchachos madres 2 12 decían a sus madres donde está el trigo y el vino desfallecían como heridos en las calles de la ciudad derramando sus almas en el regazo de sus madres porque no tienen que comer no tienen alimento por tanto las madres están experimentando todo esto el libro se puede ordenar según va discurriendo el relato y como ya he dicho la J se refiere a Jeremías al profeta y la S se refiere a Sion evidentemente evidentemente no vamos a ir leyendo todo esto sería leer el libro espero que lo hayamos hecho lo que voy a hacer es fijarme en cada sección en uno o dos versículos que de alguna manera resumen lo que hay en cada pasaje de esos en primer lugar la descripción de Sion la tenemos allí en el capítulo uno y versículo uno como ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda la señora de provincias ha sido hecha tributaria amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas no tiene quien la consuele de todos sus amantes todos sus amigos le faltaron se le volvieron enemigos aquí estamos viendo la descripción de Sion lo que está viendo lo que está constatando el profeta Jeremías del estado en el que estaba ciudad populosa grande entre las naciones señora de provincias de lo que era lo que fue a lo que ahora mismo es no se parece en nada a continuación tenemos el clamor de Sion a Dios capítulo 1 versículo 9 pero en la en la segunda en la última parte del versículo 9 mira o señor mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido y también en la segunda parte del versículo 11 en la última parte mira o señor y ve que estoy abatida es Sion la que está hablando está dirigiéndose a Dios en este clamor ante el calamitoso estado en el que se encuentra pero no solamente Sion está clamando a Dios está clamando también a otros versículo 12 no os conmueve a cuantos pasáis por el camino mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido porque el señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor está llamando está llamando la atención a los que pasan a los que ven su calamidad para que se fijan en ella para que tengan compasión de ella a continuación vemos la razón del estado de Sion la causa es lo que decíamos antes no hay ninguna pregunta aquí la razón es muy clara la tenemos en el versículo 17 Sion extendió sus manos no tiene quien la consuele el señor dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen sus enemigos Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos versículo 18 el señor es justo yo contra su palabra me rebelé oída ahora a pueblos todos y ved mi dolor mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio el señor es justo yo contra su palabra me rebelé esa es la razón por la que estoy como estoy hay una confesión que Sion está haciendo aquí ya la hemos visto aquí en el versículo 18 y también el 19 di voces a mis amantes más ellos me han engañado mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con que entretener su vida está reconociendo entonces esto y está confesando está declarando su lo que está padeciendo y otra vez de nuevo vuelve a aclamar a Dios en el versículo 20 mira oh señor estoy atribulada mis entrañas hierven mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera por fuera hizo estrago en la espada por dentro señoreó la muerte hay un clamor y vuelve a ver aquí de nuevo otra vez clamor esto es capítulo 1 un resumen rápido de lo que tenemos en el capítulo 1 en el capítulo 2 tenemos la descripción de nuevo que el profeta Jeremías vuelve a hacer y quizá podíamos fijarnos en el versículo 7 desechó el señor su altar menospreció su santuario ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios hicieron resonar su voz en la casa del señor como en día de fiesta fíjate si Dios ha desechado ya no solamente al rey a los príncipes a los ancianos a los sacerdotes ha desechado su altar su santuario es decir lo más sagrado lo más importante lo más santo es también lo que Dios ha desechado lo cual da buena muestra de hasta qué punto ha llegado aquí la caída y la ira de Dios está sobre sobre esta ciudad esa descripción mueve al profeta a expresar su dolor ya no solamente Sion la que se duele es el profeta Jeremías el que está expresando su dolor ante toda esta escena versículo 11 mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad así que el profeta no es solamente un predicador hay que dar mensaje y ahí os las entendáis vosotros y vosotros veréis lo que hacéis y sufriréis las consecuencias y ya está sino que el profeta mismo que ha predicado ese mensaje está doliéndose en primera persona a causa de lo que está viendo y lo que él está experimentando también porque después de todo él no es un extraño no es un extranjero un ajeno que ni le va ni le viene lo que pase con esta ciudad no él es parte de todo esto y por lo tanto lo que le está pasando a ellos también él lo está sintiendo lo está experimentando y luego continuamos con el diagnóstico y el resultado versículo 14 tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos todos esos engañadores que decían que no va a pasar nada que podemos seguir como siempre y que en el caso de que algo acontezca va a ser rápido y vamos otra vez el regreso va a suceder en cuestión de dos años todos estos profetas vieron para ti vanidad y locura no descubrieron tu pecado no fueron a la raíz del asunto se quedaron en la superficie y como tú los escuchaste porque querías escuchar mensajes halagüeños y mensajes positivos pues entonces ha venido lo que lo que ha venido es el diagnóstico y el resultado el diagnóstico es que había un cáncer dentro de ti y el resultado es toda esta desolación y esta muerte que reina versículo 20 mira o señor y considera quien has hecho así han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas los pequeñitos a su tierno cuidado porque esto fue precisamente lo que ocurrió que las mujeres las madres y madres piadosas se comieron a sus hijos a causa del hambre y de la necesidad que había han de ser muertos en el santuario del señor el sacerdote y el profeta niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor degollaste no perdonaste has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad y en el día del furor del señor no hubo quien escapase ni quedase vivo los que críe y mantuve mi enemigo los acabó muerte por todas las partes es la ira de Dios las palabras ira furor y enojo de parte de Dios se repiten una y otra vez en este libro es el resumen del capítulo 2 pasamos a continuación a hacer un pequeño resumen también del capítulo 3 el capítulo 3 es diferente a los demás porque tiene 66 versículos mientras que los otros cuatro tienen 22 solamente está también en acróstico en orden alfabético y aquí la diferencia que hay es que este capítulo es el profeta solo hablando ahí no está Sion interviniendo y aquí es el profeta expresando su experiencia personal en todo esto capítulo 3 versículo 1 yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo me guió y me llevó en tiniebla sino en luz ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas aun cuando clamé di voces cerró los oídos a mi oración cercó mis caminos con piedra labrada torció mis senderos fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos torció mis caminos y me despedazó me dejó desolado entesó su arco y me puso como blanco para la saeta es la experiencia personal aquí que el profeta está experimentando de parte de parte de Dios es parecida a la que los demás están experimentando también él está pasando por lo mismo a pesar de que él no tiene la carga de responsabilidad que los otros sí tienen pero él está participando de todo ello y luego hay una reflexión personal que hace que nos vamos a fijar en los capítulos perdón en los versículos 22 en adelante por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es el Señor dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es el Señor a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación del Señor bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas porque el Señor no desecha para siempre ante si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres aquí hay una proclamación que el profeta está haciendo acerca de Dios de su misericordia de su bondad bueno es el Señor a los que esperan en él bueno es esperar en silencio la salvación del Señor bueno le es al hombre de llevar el yugo de su juventud está proclamando esta faceta de Dios de la misericordia y de la bondad y también está enseñando la necesidad de humillarse delante de Dios en estas circunstancias por las que está está pasando y después de eso hay una exhortación colectiva a todos versículo 52 no perdón versículo 40 escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos una exhortación a buscar a Dios en medio de este desastre de esta catástrofe vamos a buscar a Dios de manera quebrantada y de manera humilde no altiva ni jactanciosa no hay lugar para todo eso sigue expresando su dolor personal en el versículo 52 mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué ataron mi vida en cisterna pusieron piedras sobre mí aguas cubrieron mi cabeza yo dije muerto soy y aquí hay una referencia a la experiencia que el profeta Jeremías tuvo antes de que se produjera la caída de Jerusalén cuando efectivamente sus enemigos lo capturaron lo echaron a la cisterna la taparon y allí quisieron matarlo esta experiencia él también la está vertiendo la está insertando aquí y luego finalmente hay una oración personal que él hace a Dios versículo 55 invoqué tu nombre oh señor desde la cárcel profunda oíste mi voz no escondas tu oído el clamor de mis suspiros te acercaste el día que te invoqué dijiste no temas abogaste señor la causa de mi alma redimiste mi vida y la experiencia de salvación que Jeremías experimentó de la cisterna entonces es también una señal de que en última instancia va a haber también salvación para este pueblo para Sion que en este momento está pasando por lo que está pasando ahora vamos al capítulo 4 hay una descripción de Sion vemos que una y otra vez el profeta no se cansa de describir la calamidad que le ha acontecido a su nación capítulo 4 y versículo 10 las manos las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo es lo que decíamos antes hasta qué punto es terrible lo que está ocurriendo que madres que madres piadosas es decir madres que supuestamente tienen un corazón compasivo un corazón tierno bueno todas las madres lo tienen pero aquí se está aplicando este calificativo de piadosas para darle todavía más fuerza al asunto de que incluso esa clase de madres han recurrido a este hecho de cocer a sus hijos para alimentarse de ellos y de nuevo otra vez tenemos la razón del estado de este estado terrible al que se ha llegado lo tenemos en el versículo 13 es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos dirigentes que tenían que haber estado a la altura de las circunstancias estaban corrompidos y a causa de su corrupción el pueblo que ya estaba corrompido también se corrompió todavía más el resultado entonces en consecuencia lo tenemos en el versículo 18 cazaron nuestros pasos los enemigos cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles se acercó nuestro fin se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin se acabó se ha terminado y se ha terminado todo de la peor manera posible y a continuación viene el capítulo 5 que es el único capítulo que aun teniendo 22 versículos los mismos que las letras del alfabeto hebreo sin embargo no está puesto en acróstico y aquí hay un clamor conjunto de Jeremías y de Sion a Dios y tal vez el versículo 21 nos podría servir de conclusión vuélvenos oh Señor a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio fíjate la petición la petición no es devuélvenos lo que hemos perdido el territorio la grandeza la riqueza etcétera no no están no va por ahí la oración y en ese sentido esta es una oración que da en la diana es una oración que va en la dirección correcta porque lo que están pidiendo es que Dios obre en ellos para que ellos puedan volverse a Dios para que ellos puedan convertirse aquí tenemos una verdad muy importante en última instancia la conversión no es una obra humana solamente no es una un esfuerzo un un producto que sale totalmente de nosotros y decimos yo me convertí vuélvenos conviértenos oh Señor a ti y nos convertiremos es decir a menos que tú actúes en nosotros de nosotros de nosotros mismos nos sale eso si tú intervienes si tú haces en nosotros si tú nos mueves entonces nosotros nos vamos a mover hacia ti eso es lo que aquí se está pidiendo la conversión el tema el tema de la predicación del profeta durante décadas y décadas convertidos hijos rebeldes oídos sordos aquí es la oración que por fin ellos están haciendo vuélvenos oh Señor a ti nos volveremos renueva nuestros días como al principio aquellos días gloriosos aquellos días de avivamiento aquellos días de fidelidad queremos ser estar así estar delante de ti hay no lo vamos a ver esto hay otra hemos estado viendo el la organización por así decirlo del libro según va discurriendo los capítulos os he puesto ahí en el manual en el la página 135 otra organización que es temática temática de acuerdo a la palabra catástrofe lo que aquí ha sucedido es una catástrofe y entonces el libro está organizado en torno a esa catástrofe la magnitud de la catástrofe lo grande que ha sido el dolor por la catástrofe el objeto de la catástrofe el pueblo de dios la razón de la catástrofe el pecado el autor de la catástrofe no los babilonios no los caldeos dios los extraños los extraños ante la catástrofe hay los que se alegran por lo que le está pasando a jerusalén por lo cual dios luego les va a pedir cuentas a ellos la actitud tras la catástrofe que es de reflexión es de humillación es de espera en dios y la súplica ante la catástrofe vuélvenos señor a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio este libro muestra varias facetas de dios una faceta es la justicia la justicia al final el pecado recibe su paga es justicia pero también está la faceta de la misericordia porque si dios hubiera aplicado solamente su justicia este pueblo es destruido totalmente pero no va a ser así no va a ser destruido totalmente va a sufrir la dura disciplina va a ser deportado pero eso no significa que es la destrucción total hay un propósito misericordioso salvador que dios tiene para con ellos de retornarlos otra vez a su tierra y de anunciarles un futuro mejor lamentaciones tiene este libro aplicación actual tiene este libro aplicación para nuestras vidas si este libro debe ser un recordatorio perenne para cada uno de nosotros individualmente y también como iglesia de que podemos experimentar podemos llegar a experimentar el rigor de dios por nuestro pecado si nos obstinamos en andar en desobediencia y en rebeldía continuada finalmente vamos a sufrir el rigor de dios vamos a experimentar esa faceta severa de dios en nuestras vidas así que lamentaciones tiene algo que decirnos y tiene algo que enseñarnos para que podamos sacar conclusiones y lecciones provechosas de todo eso terminamos jeremías y lamentaciones la próxima clase empezamos con Ezequiel vamos a ir leyendo el libro del profeta Ezequiel para ir familiarizándonos entonces con el pasaje que el señor os bendiga y hasta el próximo día su misericordia reveladas en Cristo Jesús recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad y hasta el próximo día y hasta el próximo día y hasta el próximo día